En el marco del plan de alto impacto denominado 100 días a toda máquina, propuesto por el Ministro del Poder Popular para el Transporte Hipólito Abreu, personal de la Gerencia de Logística, siguiendo los lineamientos de la Presidenta de Metro de Valencia, Jolie Emil Rodríguez, realizó una jornada de desmalizado y limpieza en la parte superficial de la Estación Monumental. En este sentido, es oportuno mencionar que estas labores dan continuidad al plan de mantenimiento y embellecimiento que ha implementado en los últimos meses el sistema ferroviario. La jornada constó de la remoción de maleza, poda de césped, mantenimiento de ornato y recolección de basura. De esta forma, el subterráneo pretende no solo ofrecer un ambiente óptimo en sus instalaciones, sino evitar la proliferación de zancudos y mosquitos que puedan ser perjudiciales para la salud, tanto de sus trabajadores como de los usuarios. Vale destacar que estos trabajos seguirán extendiéndose en las nuevas estaciones que hacen parte del Metro de Valencia, con el firme propósito de reiterar la calidad del servicio. Seguimos trabajando por amor al Metro, porque en Misión Transporte somos todos.